El alcalde Patricio Freire reinauguró la plazoleta del sector El Tambo de nuestra comuna, que contempló una serie de trabajos que ejecutaron los mismos vecinos en conjunto con la Municipalidad de San Felipe. En el lugar se cambiaron las luminarias, se mejoraron los juegos infantiles y se instalaron bancas para que los vecinos puedan disfrutar del entorno. Esto es una labor de los vecinos y el municipio también ha puesto su grano de arena, pero estamos muy contentos porque los niños necesitaban un lugar de recreación, los adultos mayores también. El trabajo realizado tenía como objetivo rescatar un lugar público y que sea utilizado por los mismos vecinos para que sea una instancia de encuentro entre los residentes del sector. Bueno, para nosotros tiene un gran significado porque a la vez esto era un deterioro total y gracias al alcalde Patricio Freire hemos logrado que la gente tenga su espacio ya a la tercera edad, porque esta es una población más de tercera edad y los niños que tengan su espacio para poder jugar, para poder entretenerse y en la tarde también venir a recrearse. Ese es el lugar que nosotros queríamos, un espacio para que la gente se recree y tenga su espacio para venir a descansar. El proyecto demoró alrededor de tres meses en ejecutarse, periodo durante el cual los vecinos destinaron parte de su tiempo para realizar los trabajos. Por ello están comprometidos en cuidarlo y continuar mejorándolo. Y ese compromiso también viene de parte de los niños que ahora cuentan con un lugar iluminado y seguro donde jugar. Bueno, para nosotros es una cuestión muy linda porque antes los juegos estaban feos, no estaban pintados y ahora usted ve cómo están. Ahora están pintados, hay juegos nuevos y lo más que la comunidad pide son las máquinas de ejercicio porque en todos lados están y nosotros aquí no las tenemos. Aquí hay este sector, hay que cuidarlo para el otro futuro, para el futuro de nuestro hijo, por si vivimos aquí, para que esté todo esto tal cual como está ahora e incluso más bonito que esté. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!